Bien Solo la lluvia moja tu mejilla Y no te importa saber de razón Vas por ahí dañando sentimientos Fue el sin medida causando dolor Caso no ves que se anda la herida Tenía enunciado y torpe corazón Que no comprende y hasta da la vida Porque le dieras un poco de amor Insensibilidad que te domina Y sufro mucho no te lo imaginas Insensibilidad en cuerpo y alma Que poco a poco te roba la calma Insensibilidad que va acabando Mis sentimientos los va destrozando Y me da miedo saber que mañana Sea muy tarde y ya no quiere a tu amor Solo amargura si no estás conmigo Pero si estás no hay otra tranquilidad Como arrancarle al alma un sentimiento Que poco a poco lo quiere matar Insensibilidad que te domina Y sufro mucho no te lo imaginas Insensibilidad en cuerpo y alma Que poco a poco te roba la calma Insensibilidad que va acabando Mis sentimientos los va destrozando Y me da miedo saber que mañana Sea muy tarde y ya no quiere a tu amor S Sana no tiene miedo Oh細en Sensible que lo comprende que lo he dado todo No me ha dado nada Has puesto un sal a mis heridas Sin ti ya no tiene sentido la vida Sensible que lo comprende Que lo he dado todo No me ha dado nada Que tú no tienes corazón, tú no tienes sentimientos ¿Cuánto me arrepiento de lo que siento? Voy a arrancarte de mi ser, sanaré ya mis heridas Quiero comprender que lo he dado todo, no me ha dado nada Contigo perdí mi voluntad, no entiendo esa forma que tienes de amar Quiero comprender que lo he dado todo, no me ha dado nada Insensibilidad que te domina, y sufro mucho no te lo imaginas Insensibilidad en cuerpo y alma, que poco a poco te roba la calma Insensibilidad que va acabando, mis sentimientos las va destrozando Y me da miedo saber que mañana sea muy tarde y ya no tiene tu amor Dime que no comprende que lo he dado todo, no me ha dado nada